Luego de intensas negociaciones entre los diputados de la 74 legislatura local, por fin quedó integrada la Gran Comisión del Congreso del Estado, donde fungirá como presidente el coordinador de la bancada mayoritaria, el PAN, Arturo Salinas Garza. El planteamiento de la COCRI fue presentado por la diputada del PAN, Mirna Grimaldo, el cual fue aprobado por unanimidad de los 42 legisladores. Quedando integrada de la siguiente manera, presidente José Arturo Salinas Garza, vicepresidente Marco Antonio González Valdés, secretario Samuel Alejandro García Sepúlveda, vocal Mirna Isela Grimaldo Iracheta, vocal Marcos Mendoza Vázquez, vocal Andrés Mauricio Cantú Ramírez, vocal Cosme Julián Leal Cantú, vocal Rubén González Cabriales, vocal Sergio Arellano Valderas, vocal Karina Marlén Barrón Perales. Segundo, el presente acuerdo entrará en vigor al momento de su aprobación, envíese para su publicación en el periódico oficial del Estado de Nuevo León para los efectos legales a que haya lugar. El ahora presidente de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno, Arturo Salinas Garza, informó que será hasta el próximo miércoles cuando queden integradas el resto de las comisiones legislativas. Ya, bueno, el día de hoy en la sesión correspondiente hicimos la integración de la Junta de Coordinación de este Congreso del Estado, estará conformada básicamente por los coordinadores de los siete, de los seis grupos parlamentarios que estamos aquí, siete grupos parlamentarios que estamos incluidos, más tres integrantes adicionales, uno del PRI y dos del PAN, como lo marca correctamente el reglamento. Yo estaré presidiendo la Junta por ser la fracción mayoritaria en el Congreso y tendremos en la vicepresidencia el coordinador del PRI y en la Secretaría el coordinador de Movimiento Ciudadano. El día de hoy estamos citando las cuatro de la tarde la primera junta y empezar a trabajar con la integración de comisiones que tenemos que presentar el miércoles. En la sesión ordinaria, el diputado del PRI, Héctor García García, presentó un punto de acuerdo para que acuda a comparecer ante el Pleno el director de Metro Rey, Javier de la Garza, y explique los montos asignados para el mantenimiento que se le da al Metro, el cual fue aprobado por todos los legisladores. También a nombre de la bancada del PAN, el diputado Óscar Flores, presentó un punto de acuerdo para exhortar al gobernador Rodrigo Medina de la Cruz para que sean transferidos a la Secretaría de Educación los recursos federales del Fondo de Becas de Malutención en beneficio de 120 mil jóvenes. Finalmente, la coordinadora de la bancada independiente, Karina Barrón Perales, presentó un punto de acuerdo para que en esta legislatura no se les dé el bono de gestoría de 35 mil pesos mensuales que utilizaron los anteriores diputados. En la Cámara, Santiago Espinosa. En Radio y Televisión de Nuevo León informa, Armando Zúñiga.